1, 6, I read you, load and clear. Teresa, Teresa, no sé si me copias, ahora pasará la avioneta de Moonbird y os va a indicar el rumbo para llegar al target. El target está 3 millas más al norte de la posición inicial. No tenemos el permiso de evacuar la rover de Roma, ahora tenemos que hacer una evaluación. No embarques de personas, hablamos juntos en Roma, no haces nada con personas. No se pierden el rama, pero siempre se pierden el rama, porque todos cambian el rumbo. ¡Cámbiate! 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 ¡ Si hay un segundo senti flow, también podría ser derrida. Ok, no moví el senti flow. ¡Vamos! 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 ¡Vamos Las 60 personas están todos recogidos por la guardia costera. ¿Una barca enfocada? Vale, ha recibido. Entiendo que están todos recogidos. No hay nadie en el agua. Parece ser yo o alguna persona que no aparece, pero no hay confirmación todavía. Comisión actual.